Las noticias más importantes de este lunes a continuación en una nueva emisión de Noticiero LPG. Largas filas, aumento en los tiempos de espera y un servicio que se mantuvo irregular fue parte de lo que se vivió la mañana de este lunes en las paradas de buses por las que transitan las rutas 42 y 152 que desde el pasado domingo son conducidas por elementos de la Fuerza Armada. En el punto de microbuses, ubicado entre la avenida Independencia y el Parque Zurita en San Salvador, usuarios del transporte colectivo se mostraron molestos debido al caos que se generó en el lugar. Mientras que en la parada de la Ceiba de Guadalupe, un equipo de la prensa gráfica pudo constatar que las unidades se demoraban un lapso de hasta 40 minutos, retrasando la llegada de los usuarios a sus destinos. Esta medida del gobierno no solo afectó a usuarios. Tenemos años de trabajar aquí y ahora nos vienen a buscar en empleo por una... Más de 100 motoristas de la Ruta 42 se verían afectados, quedando en total desempleo. Manifestaron que les quitaron sus fuentes de sustento y piden ayuda para poder conseguir un empleo. Llegan los policías a pedir de la colaboración que retiran de las vías públicas de las diferentes unidades y es ahí donde se informó que una patrulla de tránsito procedió a la detención del señor Catalino Miranda por el delito de resistencia agresiva. El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, cambió la versión sobre la detención del empresario Catalino Miranda. Esta mañana Arriaza Chicas declaró que Miranda fue detenido por resistencia agresiva, esto pese a que cuando fue capturado el pasado sábado, se dijo que su detención fue por el aumento de forma ilegal de la tarifa del pasaje y obstrucción de la vía pública. La primera versión también fue reiterada por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, en dos conferencias de prensa el sábado y el domingo. Por otra parte, diputados de la oposición denunciaron que no existe argumento legal para dicha detención, ya que se trata de un proceso administrativo. Como es costumbre en la nueva legislatura, sin discusión y con dispensa de trámite, diputados oficialistas aprobaron cinco de las medidas anticrisis anunciadas por el gobierno. La aprobación se dio de manera exprés en una sesión plenaria extraordinaria, a pesar de que habían asegurado que serían discutidas en el pleno. Con los votos de la bancada Cian, ahora los gestores de tráfico tendrían la facultad para multar a conductores que violen los reglamentos viales. Los empresarios de transporte público podrán perder la concesión de la ruta si no cumplen con las condiciones bajo las cuales la recibieron y si incrementan el pasaje autorizado. También incluyeron sanciones administrativas y penales por infracciones en la comercialización de productos derivados del petróleo. Las multas van de $1.000 a $100.000 dólares y las penas podrían llegar a seis años. La suspensión temporal del llamado impuesto de guerra y de la contribución al transporte cotrans, así como la suspensión de aranceles a productos de la canasta básica y de fertilizantes y herbicidas son otras de las medidas aprobadas. Esta semana inicia el plazo para la emisión de $1.000 millones en deuda atada al Bitcoin y el gobierno de Nayib Bukele aún no ha hecho público el marco legal que lo acompañará, sobre todo el de la Ley de Activos Digitales. Esto a pesar de que a finales del 2021, el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya dijo que se preveía emitir el bono Bitcoin entre febrero y los primeros 15 días de marzo de este año. Esta situación podría generar problemas para El Salvador, según el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, quien considera que si dicho bono fracasa, el escenario para El Salvador será bien oscuro. Hasta la fecha ni ministros o diputados han hablado al respecto. Fue un gusto informarle a través de este espacio informativo. Los esperamos mañana con más información.